Lleva por qué? Lleva por qué? Espera, que tengas cuidado Lleva por qué? Entendido No, no, no No, no 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 Ahí Lleva por qué? ¡Axtran! ¡Cabrón! Yo no creo que esto no va a pasar a zombi ¡Está loco! Eh..eh..eh.. Eh..eh.. Que bato lo jugavo campeando aquí, me importa un bicho, la verdad.. Aló Me acaban de matar De la manera más pendeja Tipo Parece que disparo sin apuntar Como fallé como dos tiros ¡Muy bien! ¡Muy bien! 17-1 17-1 18-1 20-1 19-1 20-1 20-1 21-1 20-1 21-1 21-1 21-1 21-1 21-1 21-2 22-3 Have a nice day Loco, estás dando a regalo de Navidad temprano Ea! Fuck! Más de... Más de poder activo Pero no me siento muy mal Acuérdate, cabrón Ay, Dios mío No te vas, cabrón, tú eres loco Mira, cabrón, salte de aquí La tujería, me tío, ¿verdad? No es justo eso Ay Muchas gracias, por poco menos Pena Sí, hay tres ahí, cuidado Adiós Un tío Ya están atrás Tengo encabronado. Gracias por matarlo, que me dio un par de tiros buena gente. Gracias por ver el video. 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 La adora. Gracias.